Oración de la mañana de hoy jueves 14 de marzo del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, por un nuevo amanecer. Te agradezco por cada respiración que me concedes y cada latido que anima a mi ser. En tu amor infinito, encuentro perdón, renovación y bendición constante. Hoy más que nunca, reconozco tu presencia activa en medio de las adversidades. Tú que transformas el sufrimiento en oportunidad y la oscuridad en luz, dirige mis pasos conforme a tu voluntad. Deseo vivir en constante gratitud por tu amor insaciable y tus continuas muestras de bendición. Que mi corazón rebosante de fe y esperanza sea un reflejo de tu amor para aquellos que me rodean. Señor Jesucristo, gracias por el regalo de cada nuevo día. Que este amanecer sea un recordatorio de tu gracia y un impulso para caminar con alegría y confianza en tu bendición. Padre Todopoderoso, guía a aquellos que amo por senderos de amor, bienestar y prosperidad. Te pido que tu luz ilumine sus pasos y tu amor los proteja de todo mal. Concede, oh Señor, tu auxilio en momentos de dificultad y tu consuelo en horas de aflicción. Que mi encuentro contigo en esta oración sea un oasis de paz y fortaleza, para que tu presencia llene a mi corazón de alegría, paz y que tu amor inunde mi ser, para que pueda ser un canal de tu gracia y amor hacia los demás. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, que nos ha concedido la salvación y el perdón de nuestros pecados. En momentos difíciles, tu apoyo y comprensión son mi roca y mi refugio. Te alabo y te bendigo por tu amor inagotable y tu fidelidad eterna. Me postro ante ti, Señor, en busca de paz y gracia y gracia. Llena mi ser con tus bendiciones y que mi vida entera sea una ofrenda de amor y servicio a ti. Confío en tu amor, en tu gracia y en tu bendición. Con cada bendición confío plenamente en tu poder y en tu misericordia, sabiendo que tu amor por mí no tiene límites. En este momento elevo una oración por aquellos que han partido de esta vida, para que encuentren descanso en tu presencia y paz y paz en tu amor eterno. Dios amado, en este momento de intimidad contigo, quiero declarar mi confianza en ti. Reconozco que eres mi refugio, mi fortaleza y mi roca segura en tiempos de dificultad y tribulación. Sé que puedo depositar todas mis preocupaciones y temores en tus manos amorosas, porque tú siempre estás presente para escucharme y sostenerme. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros y estamos llenos de alegría. Salmo 126, versículo 3. Cero. El único límite para el crecimiento personal es uno mismo. Oremos. Alabado y bendito sea nuestro Padre Dios, por habernos dado un día más de vida. Mis queridos hermanos y hermanas, en este bello día que inicia, te pido que cierres los ojos si es posible, para que le agradezcas a Dios Padre Todopoderoso, por la nueva oportunidad de vivir, y para que este día sea un día lleno de bendiciones para nosotros, que realizamos esta oración. Para que nuestro camino esté lleno de abundantes bendiciones, de buenas noticias, de salud, de prosperidad, de prosperidad, de amor, y sobre todo, de la presencia, de la Trinidad, de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nuestro día sea un día lleno y pleno. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Recuerda que me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio Acuña Junior, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.